Mira, imagínate recuperarte una mala relación y encontrar a alguien que te trate como te lo merece. Un día y te hiciste mi amor, entonces fue cuando empecé a vivir, pues tu derrotaste mi soledad, no tuve espacio para nadie más, todo empezó a girar alrededor de ti, como una cara arrasaste en mi piel y ya no supe nunca más de mí.